¿Te ha pasado por la cabeza en algún momento o tienes la idea de vender tu propiedad, pero no sabes por dónde empezar? Y esto es muy importante que se sepa. Muchas veces los agentes de bienes raíces no te dicen o no te asesoran cómo es el proceso o qué va a pasar si tú vendes tu casa. Por ejemplo, llegan a mí muchas personas preguntándome, Marco, pero mi casa en cuánto se va a vender y cuánto dinero me va a quedar a mí después de esa venta. O por otro lado, ¿qué voy a hacer después con ese dinero? Y resulta que muchos de los agentes de bienes raíces no le dan esta respuesta a la persona, sino que le dicen, bueno, vamos a entrar en negociación, vamos a hacer la venta y después te voy a explicar cuánto te va a quedar. Y no tiene mucho sentido. Por eso, hemos desarrollado ahora mismo un nuevo servicio gratuito en el cual yo y mi equipo te vamos a explicar exactamente cuáles son los pasos y cuál es el valor real que tiene tu casa en este momento. No es ese valor que te aparece en sí o en diferentes aplicaciones. Hay que hacer un estudio bien avanzado para poder saber cuál es el valor que tu casa tiene ahora mismo, en el cual se podría vender. Pero aparte de eso, después de quitar todos los gastos, lo que tú le debes a la hipoteca y todos los gastos asociados a esa venta, ¿cuánto dinero te va a quedar en total? Pero no nada más eso. Después de saber cuánto dinero te queda en total, por decir algo, 100 mil dólares, ¿qué puedes hacer tú con ese dinero? Porque muchas personas quieren comprar una casa más pequeña para vivir y otra de inversión. O quieren comprar en otra zona porque resulta que quieren mudarse a una zona donde el colegio es mejor. O su familia creció, ahora no caben en esa casa y quieren una casa más grande, con un valor más alto. Otro caso muy común es una pareja que tiene problemas, quieren separarse y quieren salir de esa casa, venderla a cada uno, sacar su provecho y hacer sus vidas o comprar cada uno su casa independiente. Pero cualquiera de estos escenarios requiere un estudio. Y eso es lo que mi equipo te está ofreciendo. Ese estudio es totalmente gratuito donde vas a saber cuál es el mejor valor para poder ver de tu casa cuánto dinero te va a quedar y cuáles son las posibilidades o qué podrías hacer con ese dinero que te va a quedar. Esto es un servicio que no he visto que nadie más lo está haciendo. Hemos tomado la decisión porque vimos que hay muchas dudas y que es lo primero que una persona debería poder saber antes de entrar en este proceso de vender su casa. Si te interesa tener ese estudio gratuito de parte de mi equipo, donde va a haber una persona de préstamo, una persona de título, que es donde se hacen ya los papeles de la casa, agentes de bienes raíces calificados para ayudarte en todo ese proceso, lo único que tienes que hacer es escribirme un mensaje en ese WhatsApp que ves en pantalla y con mucho gusto nos comunicaremos contigo sin ningún compromiso a tratar de ayudarte y explicarte todo el proceso para saber si en realidad te conviene y cuáles son todas tus opciones.